Dios te salve María Del rocío señora Luna, sol, norte y día Y pastora celestial Dios te salve María Todo el pueblo te adora Y repite a por fin Como tú no hay otra igual ¡Olé! 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 Al rocío yo quiero volver A cantarle a la virgen con fe Dios te salve María María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, y un rosal de hermosura, eres tú madre mía, la pureza virgina. Dios te salve María, y un rosal de dulzura, eres tú madre mía, la pureza virgina. Dios te salve María, y un rosal de dulzura, eres tú madre mía, la pureza virgina. ¡Bravo, bravo!